El título provincial de la Liga Socarera de Béisbol entre los equipos de las empresas socareras 14 de julio y Ciudad Caracas está empatado a tres victorias para cada año. Los de Ciudad Caracas salieron delante cuando ganaron dos de los tres desafíos efectuados en la anterior semana. Por su parte, este último fin de semana, los de 14 de julio tomaron desquite al ganar en Tierra de las Heras los dos partidos de la jornada sabatina para ponerse arriba 3 a 2. en el estadio Reinaldo Delgado de esa localidad, donde los parciales de los de Ciudad Caracas hicieron de ese encuentro deportivo una fiesta. El domingo, en el estadio Ñico Ruiz de Roda, los de 14 de julio, con la posibilidad de llevarse el boleto para el torneo sonar nacional a efectuarse a partir del mes de septiembre, los de Caracas salieron airosos para empatarse el certamen a tres victorias, el cual se decidirá el próximo sábado en Rodas. Los mentores de esos elencos dieron sus consideraciones y expectativas para ese encuentro definitorio del título de la Liga Zacarera. No es una preocupante, yo pienso que el sábado se debe seguir aquí y que va a ser muy difícil que Caracas gane, nosotros vamos a darlo todo en el terreno, con alguna ausencia que tengan algunos atletas, por problemas de enfermedad y esas cosas, pero vamos, yo creo que el terreno dirá la última palabra. Se trabajó en base a este año clasificar, es un gran equipo el de ellos, pero nosotros también tenemos un buen equipo. ¿Y que Caracas es el nuevo campeón? Bueno, es lo que tenemos en mente, lo que hemos trabajado y lo que tenemos planificado, quedar campeón. De tal manera, el próximo sábado se definirá si los de 14 de julio, ganadores de tres ediciones provinciales de la Liga Zacarera, tres veces campeones nacionales y una vez sus campeones, preservan su liderazgo en estas líneas. O los de Caracas, se llevan su segundo título provincial. Luego que contezca allí, el fin de semana, en la Liga Zacarera de Cienfuegos, usted tendrá los detalles. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.